Hola, mi nombre es Atilio Rueda, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información y me gustaría formar parte del programa de monitores orientadores debido a que considero que todos atravesamos un camino muy difícil dando nuestros primeros pasos dentro de la vida facultativa y tener a un estudiante experimentado que pueda resolver las inquietudes de los ingresantes es una buena manera de asegurar su ingreso y permanencia dentro de las carreras que ofrece la facultad. Me encantaría formar parte de este equipo debido a que recuerdo mi ingreso a la facultad y me hubiera gustado tener a alguien como las personas que están ofreciendo este programa para que pueda resolver mis consultas y me dé apoyo día a día sin nada más que aportar, espero ser considerado y doy muchas gracias por esta oportunidad.